¿Cómo está la situación de hoy en México y en el mundo? Más de 50 mil muertos, 53 mil, más de un millón de casos ya en todo el mundo. México, 50 personas muertas por coronavirus y 1,510 casos. Hoy destaca España, también creciendo, 112 mil contagios, más de 10 mil muertos, por no hablar de las cifras que ven de Estados Unidos. En las últimas 24 horas, 13 muertos en México. Nada más entre ayer y hoy, 13 personas muertas, 132 contagiadas. En España, en las últimas 24 horas, casi mil muertos y 830 en Estados Unidos. La gráfica ya se aleja, esta curva comparativa de México con Italia. Lo tenemos que decir por nosotros, por fortuna, por fortuna para México. No está creciendo con la velocidad que creció en Italia en los primeros 35 días. Aunque en una semana, 793 casos de contagio. Ya es un promedio de más de 100 al día. Ayer eran 1,378, hoy 1,510. Y bueno, pues este mapa que tenemos que presentar todos los días, que lo único que muestra es que el coronavirus cada vez más parece un asunto del centro del país, del Valle de México.